¡No! A ver, esto es un test, un test típico, una chorra. Una comida. La carne es con la de queso. Vaya. ¿Un viaje qué harías? Eh... Pues no sé, la verdad. México, por ejemplo. No, a cuenca no quieres ir, ¿no? No. Una película. Los Intocables de León Més. ¿Una canción? Pues... No tengo así una canción... El Alamadrid. ¿Eh? El Alamadrid. ¿Un libro? Ah, no, perdón. Mourinho Zidane. Zidane. ¿Un libro? Un libro. Lesbierro. ¿Un hobby, no me digas padre? El Real Madrid. No lo imaginaba. Pero por supuesto. ¿Un lugar que hayas conocido y que sea para toda la vida? Eh... Pues... Pues, 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 pues... No sé, la verdad. Mmm... Fátima, quizá. ¿Un ídolo a nivel deportivo? Rafa Nadal. ¿Un personaje al que te gustaría conocer o te hubiera gustado conocer? ¿Un personaje al que te gustaría conocer? Mmm... Pues no tengo ni idea. Un personaje así... Vale, un famoso deportista, un... Pues, pues, no sé, te diría el número uno del padre, por ejemplo, haciendo que la esté bien. ¿Te ha quedado bien? ¿Naguién? Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.